El día acaba, el sol se va, la luna clara, su luz nos da Y las estrellas, alumbrarán, grandes y pequeñas, al titilar Cierro mis ojos y me imagino volando todos Los angelitos, adiós yo obro Por mis papitos, sé que nos cuidan, mientras dormimos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.